De regreso al ámbito nacional, con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Identidad y Datos Públicos. El documento será enviado al Ejecutivo para su veto parcial o total. Entre los cambios consta incluir la palabra género en la cédula de identidad, pero de forma opcional. Varios criterios encontrados generó el análisis de la Ley de Identidad y Datos Públicos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aquí se discutió si debe ir en la cédula de identidad la palabra sexo o género. Lo que hay que diferenciar es el sexo como un elemento biológico del género, que es una construcción cultural. De tal manera que creo que en ese sentido la ley es un paso importante. En lo futuro tendríamos unas personas identificadas por el sexo y otras identificadas por el género, lo que podría en algún momento generar confusión. En todo caso, se trata de una opción que se le da al mayor de edad, que no quiera ser identificado como hombre o como mujer, sino en virtud del género que tiene algunas variedades. Reformas en materia civil, que también contempla la posibilidad de que no conste el Estado Civil. En el documento de identidad. Además se analiza si una persona desde el ámbito individual puede adoptar. En la ley no existe suficiente claridad sobre la adopción, pero la tendencia en la ley es a la de que una persona sola no puede efectivamente adoptar. Debería existir una pareja. Lo que no está legislándose es aquello que tiene que ver con las parejas del mismo sexo y su posibilidad de adoptar. Por otro lado se daría la opción de que el recién nacido pueda llevar primero el apellido de la madre. El apellido que lleva el niño es primero el del padre y luego el de la madre. Pero si es que existe un acuerdo entre los dos, puede cambiarse el orden y ser el primer apellido el de la madre. Con 77 votos a favor, 2 en contra y 22 abstenciones. Se aprobó la ley de identidad y datos públicos. La adopción quedará a criterio de los jueces. El apellido del recién nacido será bajo mutuo acuerdo de los padres. Y a partir de los 18 años de edad, la persona podrá cambiar la palabra sexo por género. El registro civil pasaría a llamarse Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Públicos. Estos, algunos de los cambios. Informó Héctor Romero.